Siento, siento malos pensamientos en la calle Siento, siento malos pensamientos en mi mente Siento, siento malos pensamientos en la calle Siento, siento malos pensamientos en mi mente El Seguí la Frase queda para mañana, Tempone. Julio Río se quedó porque quiere escuchar con sus propios oídos el puntaje. Que por favor la gente no se sienta presionada. Usted no puede hablar, solamente puede decir una frase. ¿Yo me tengo que ir? Se podía haber ido, sí, pero se puede quedar, ¿eh? No, por una cuestión de respeto a quien escuchó la radio. No, 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 pero quédese acá, ahora se queda. No lo dejo retirarse. ¿Está claro? Clarísimo. Sobre todo ahora que empieza... Malos pensamientos presentan... Del 1 al 10. 11. Todo en la vida merece un puntaje. Todo depende de la situación. Todos en la vida merecemos un puntaje. Cero, tres. Por supuesto. Del 1 al 10. Cero. Una sección de malos pensamientos para ponerle uno a lo peor. Está todo mal. Y 10 a lo mejor. 10 puntos. A lo mejor, alguien merece que le pongas tu puntaje. Nos merecemos. Cero. 2, 402, 101, 9. Julio Ríos y la entrevista. Del 1 al 10. 2, 402, 101, 9. Y al 101, 9, mensajes de texto. Hola. Hola. ¿Aló? Hola. Sí, ¿quién es? Daniel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien. Del 1 al 10. 5. ¿5? Sí. ¿Por qué 5? Porque no se la jugó en alguna respuesta como si se la tendría que haber jugado. O sea, como yo lo conozco a Julio Ríos, cuando tiene algo se la juega. Bien, ¿en qué temas cree que no se la jugó? Por ejemplo, hubo un par de no ahí en el sí, no paso, que para mí, en lo personal, tendría que pasar a que eran sí. Bien. ¿Ejemplo? Del 1 al 10. 5. Ríos, ¿le gusta el puntaje? Perfecto, se respeta, es democrático. Muy bien, perfecto. Hola. Sí, hola, Petit. ¿Quién es? Gastón. ¿Qué haces, Gastón? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, del 1 al 10, Gastón. 1. 1. 1. ¡Epa! Pará, 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 pará. ¡Epa! Usted dijo, se respeta, respete, por favor, no haga ningún comentario. Muy bien, muy bien. Del 1 al 10, 1, Gastón. 1. ¿Por qué? Porque vos sabés que es una persona que nunca me convenció en los comentarios. Es algo que desde siempre que lo escucho no me convence su forma de decir las cosas. Y hacernos querer llegar con una sensibilidad engañosa, ¿me entiendes? Es una falsa modestia. Uh. Es, ese es ni uno. Uh. Gracias, Gastón. A la pucha. Arriba el gol. ¿Qué pasa? A la pucha. Pero le molesta, ¿eh? Para nada. No, no, no. ¡Afuera! No, no. Cero. O 1. No, o 1. 1. Hola. Sí, Peti. ¿Quién es? Marisa. Hola, Marisa. ¿Cómo te va? ¿Y tú, Peti? ¿Saliste con Julio Ríos? ¿Cómo? Sí, saliste con Julio Ríos. No, no, no. Ni lo conozco. Me pareció perfecto todas las cosas. Del 1 al 10. Le doy 10. Me pareció perfecto. ¿Y sabés por qué Peti lo admiro? Porque es amigo de Abel Duarte. Admiro. Sí. Sí, porque es amigo de Abel Duarte. ¿Es amigo de Abel Duarte? ¿Es amigo de Abel Duarte? Muy amigo. Muy bien. Le mandamos un abrazo a Abel Duarte. Un abrazo a mi hermano. Un doble beso. De la vida. Marisa, del 1 al 10. 10. Del 1 al 10. Ríos, acá llega un mensaje que dice, por la hija, 10. Todo suma, Peti. Todo suma, es importante. Hola. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿quién sos? Augusto. ¿Qué tal, Augusto? Le doble puntaje. Ah, me gusta esto, es una variante. Del 1 al 10. Del 1 al 10. No me la copié la variante. Bien. Si no me tenía que pagar derecho de imagen. No, 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 adelante. Derecho de imagen. Inteligencia, inteligencia, le doy 10. Inteligencia. Y como jugador de truco, él sabe, en la estación de Ancap, allá en el Puente Carrasco, me lo comí en dos panes y le doy tres. Y aprende a jugar al truco. ¿En serio? ¿En serio? ¿Se acuerda de eso o no? Siempre, me lo comiendo padre. No, no, no. Momento, momento, Augusto. ¿Se acuerda, Augusto? Eh, digo, Julio Río. Sí, claro, en la estación de Ancap, pasando el Puente Carrasco. ¿Sí? ¿Qué, va a jugar al truco en las estaciones? Sí, y un día... Si te gano, si te gano, me llenás el tanque. No, hacíamos tremendas, tremendas comidas ahí. Tremenda soya, con tremendas soya podridas. Qué espectacular, es cierto. Sí, sabremos comiendo. Muy bueno, muy bueno. No, no, no. Una barra espectacular. ¿Aprendiste a jugar al truco? ¿Aprendió a jugar al truco? Sí, estoy en eso. No miente bien, Julio Ríos, ¿eh? Del 1 al 10, Augusto. 10 en inteligencia y 3 como jugador del truco. Del 1 al 10. Hola. Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Bien, ¿y vos qué? El de los calzoncillos cortos. Sí, está muy largo. Carlos. ¿Yo que vengo dando unos todos los jueves? Sí. Hoy le voy a dar un 10. Bien. ¿Por qué viene dando unos todos los jueves? Porque... Por los políticos, Peti. ¿No le copan los políticos? No, no me gusta que me mientan. Bien, a nadie le gusta que le mientan. A nadie. Y por eso... ¿Le da un 10 a Julio Ríos? Le doy un 10 porque es un caballero. Porque es un tipo sincero. Es muy prolijo en su trabajo. Muy metódico, diría yo. Ajá. Y muchos de nosotros, quizás, en el lugar de él hubiéramos hecho otra cosa. Y él lo hizo muy caballerosidad, con una caballerosidad impresionante. Wow. No lo conozco, lo sigo en lo que es sus programas y donde él se encuentre. No sé cómo juega el truco. Pero aparte, imagínate, Peti, en esta entrevista que le hiciste a él, hicimos un tour. Anduvimos en 18. Sí. Pasamos a la rama, la fuimos a Parque de Miramar. Sí. En Europa estuvimos. Estuvimos en Estados Unidos, al lado de un Jaguar, esperando. En el Mundial tuvimos también. Bailamos con el Reja, todo hicimos. Totalmente. Entonces, imagínate, debemos que darle un 10. Y le mando un abrazo grande a Julio. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias de corazón. ¿Es cierto que estuviste con Estefania de Mónaco? Hace año, en el 82. ¿Con la princesa de Mónaco? Nos dio plata en la playa. ¿Pasó algo? Vos, hay, tráeme el detector. Mentira, no fue. ¿Y con Naomi Campbell, la, 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 modelo? Está la foto en el libro. ¿Sí? A Naomi Campbell le presenté, está en el libro. A Máxima Sorrigueta. A Máxima Sorrigueta. Es tipo, ¿eh? ¿Eh? Exactamente. Era princesa en esos momentos. No era la reina. ¡Nos vamos! Gracias, Julio Ríos. Al contrario. ¿Cómo salía en el puntaje de ahí en la computadora, Petit? ¡Cero! ¡No! ¡Ale, ya! No, muy bien, muy bien. Muy bien. Yo, hoy, quiero ver sangre. ¿Le cuento el último mensaje que llegó? Sí. Le doy 10. Ah, la periódica. 10 tiros en la frente. ¡No! Chau a todos. Gracias a todos en todo el país y en todo el mundo. Un placer, Ríos. Un gusto. Gracias por la nota. Muchas gracias. ¿Quién gana el domingo próximo? Está bravo. Rapidito, rapidito. Pita para empate. ¿Sí? Para mí gana Nacional 3 a 0. ¿Te parece? Sí. Y bueno, digo, es una posibilidad, ¿no? Es toda posibilidad. Pero le falta un jugador clave a Nacional. Sí. Pero... Santi Rodríguez. Yo sabía que recibo mensajes de... Ves el futuro, evidente. A veces sí. Mirá que conozco varios evidentes que en los últimos tiempos le han matado. Gracias a todos. Hasta mañana. Chau. 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 Chau.